El pasado día 3 le dimos soporte a Marian, que es una madre soltera, que tiene tres hijos pequeños, que no recibe ni un solo euro de parte de la administración pública, tiene un proceso hipotecario y una orden de desahucio que cuelga. Entonces decidimos desde la plataforma de afectados por la hipoteca, para PNDES y para Garraf, dar soporte emocional a la acción. Con lo cual se entró en el supermercado, se cogieron dos carros por un importe de 241,45 euros y se alimentaron cuatro familias por ahí. Se le acusó, la sentencia judicial fue una multa de 3 euros diarios, que son 90 euros, y a pagar el importe de la cuenta. Por tanto, el abogado que nos asesora, que además es activista de la APA y es compañero, está apoyando esto y ha recurrido a sentencia, va a recurrir sentencia. A partir de aquí, pues vamos a hacer lo que se nos diga. ¿Hasta dónde pensáis recurrir? Hasta el final, la libre absolución. La libre absolución es que nuestra compañera pague cuando su situación se normalice. Eso pueda tener dinero y sus hijos puedan estar alimentados.